Viste que afuera está bello. ¿Qué vas a dibujar? ¿Qué vas a pintar? Flores. ¿Flores? Sí. ¿De las que están aquí? Ajá. Yo voy a dibujar flores también. A pesar de todo lo que tengo que hacer, siempre saco tiempo para estar con mi hija. No vaya a ser que ahora no solamente me llamen concubina, sino mala madre. Suavecito para que no quede tan marcado. ¿Ese es el tallo? Sí. Bello. No lo hagas tan fuerte porque después se va a ver a través del amarillo. ¿Estrena a papá en Miami? ¿Estrena a papá cuando está en Miami? Sí. Sí, mi amor. Yo también extraño a tu papá cuando se va a Miami. Aunque en esta profesión es normal que nos aparemos por trabajo, la verdad es que lo estoy extrañando mucho, más de lo normal. No sé si es la edad. Creo que la edad me está poniendo muy sentimental. Mami, ¿por qué no te casaste con papá? A mi hermanito le encanta lo de la actuación. Lo tiene en la sangre, como Alexa. Qué bueno. Y mira, tienes que hacerle un buen dosier de fotos para que lo presentes a todos los castings. Le voy a hacer unas fotos con el mejor fotógrafo de actores adultos. Mi hijo es lo mejor. Sé que va a llegar lejos, una porque tiene condiciones y otra porque me lo propuse yo. Otra que se nota que lo tiene en la sangre es Mimi, ¿eh? Ah, pero por supuesto, ella es una gran artista. Me encanta esa mujer. Se nota que es una mujer feliz. ¿Me cayó? Súper bien. A mí también me causó muy buena impresión. Sí, y hablando de Mimi, ¿por qué no nos vamos juntas a lo de Paso Robles que nos invitó? Pero por supuesto, me parece muy bien esa idea. Bueno, te dejo porque está el fotógrafo de Pablito que me está esperando. Voy a elegir el estuario, voy a elegir las fotos, lo que se va a poner, todo para que mi chiquito salga fantástico. ¿Por qué no me casé con papá? ¿Y por qué la pregunta? Primero, Sandra, que dale y dale con el tema del matrimonio. Y ahora mi propia hija me lo pregunta. ¿Qué pasa? ¿De dónde saca eso mi hija? El hecho de que yo no esté casada no quiere decir que yo no quiera a tu papá, ni que tu papá no me quiera. Nos amamos muchísimo aunque no estemos casados. ¿Y por qué quieres que me case? Quiero verte en un vestido. ¡Oh! Así que me quieres ver con un vestido. Sí. ¿Y cómo sería ese vestido de novia? Brillante, blanco, típeri. Ay, qué alivio que es por eso. Porque con toda la impertinencia de Sandra ya me estaba poniendo paranoica de que le estaban diciendo cosas a mi hija. Ya veo que no. Tú lo que quieres es la fiesta, ¿no? Más o menos. Más o menos. Mira. Ve acá, ve acá. No. Ven, papá, maquillarte. Papá, maquillarte, maquillarte. Mira. Ay, tanto no. Oye. Pasar tiempo con mi hija Bárbara es una bendición. Y debo confesar que antes de tenerla, pues yo no tenía menos cero instinto maternal. Y ahora que la tengo, yo no veo mi vida sin ella. Hola, hola, Sandra. Hello. Hola, buenas tardes. Presento a Omar Guerra, Sandra Vidal. Mucho gusto, Sandra. Gracias por venir. Un placer, me encanta tu trabajo. Gracias. Gracias a mis asistentes, Marcus y María. Encantada. A tus órdenes todos. Mi hijo Pablito es la belleza y el talento. Yo no puedo decir que es igual que el padre porque es mucho mejor que él. Tenemos que hacer el photoshoot y también tenemos que hacer una audición. Es un trabajo que él tiene, ya está preseleccionado, pero me pidieron de Disney ponerlo en cámara con una escena específica. Ah, perfecto. Estoy pensando algo estilo luz natural. Podemos alquilar algún de esos estudios loft en downtown. Ah, excelente. Chicos, vamos a buscar locaciones. ¿Me ayudan? Su carrera como actor está despegando en Hollywood y yo voy a hacer todo de mi parte para que no se escape un detalle. ¿Te pones de acuerdo con Nur? Para ver dónde va a ser el loft, que hacemos las fotos. Perfecto. En cuanto encuentren la locación, me van a avisar los chicos y inmediatamente te paso la locación. Y nos avisas. La dirección y todo. Hola, amigos y todas. Te agradezco. Mucho gusto. Encantada. Muy bien. Estamos en contacto. Más tarde yo me comunico. Te comunicas con Nur. Perfecto. Gracias. Gracias. Hola, mi amor. Hola. ¿Hiciste café? Sí. ¿Dónde vas tú tan bonita? Sí, ¿te parece? Es bella. Oye, una cosa. Mi amor, quiero que llames a la gente del viñedo porque quiero que eso me quede bellísimo. Le escribo a Mariana para que organice el tourcito por el sembradío, que es súper bonito. El tourcito, el vinito, la comidita, todo. Vale, ya le voy a escribir para que no se me olvide de anotarlo aquí. Mira que quiero que eso quede bellísimo. Eso va a quedar bellísimo. Las emborrachas desde temprano y les va a parecer todo maravilloso. La excursión al viñedo me va a quedar fabulosa porque yo a estas viejas las impresiono. Aunque Luis tiene razón, son unas cuerdas borrachas y viejas. A esas les doy caña barata y caen para el piso. La fiesta quedó chévere, bella, pero yo quiero que lo del viñedo quede perfecto. Quiero lucirme. Quiero... Queda bien bonito. Y Ñurca me cayó chévere. Y Ñurca me cayó chévere. Me pareció que además es una tensión, pero eso que pasó a mí de verdad yo no lo acabo de entender. ¿Qué cosa? Bueno, que ella me jaló y me zumbó para el piso. La próxima vez que Ñurca me invite para una de sus fiestas, no me monto en esa tarima ni loca. Capaz que termino en el piso con los huesos rotos. Revivamos los acontecimientos. Te montaste a robarte el show encima del huevo de Dancer. Estaban todas ahí y yo me puse a cantar, a bailar y llegó la tipa. Yo pensaba que ella me iba a abrazar y llegó y me zumbó para el piso. Y lo que me preocupa es que estaba la esta, ella es periodista. Ya la conocí una vez. Ella es periodista. Que vaya a sacar que yo estaba borracha y que me zumbé del... Bueno, mimi, tarde o temprano lo van a decir. Señor, ¿qué me hace dudar? ¿Por qué no sé? Ella es chévere, mimi, habla con ella y ya. ¿Resuelves ese rollo? Bueno, por eso es lo que quiero hacer del... Eso no es ningún rollo, además. Eso es un... ¿Qué? Te robaste el show y la fiesta era de Niurka también. Pero después terminé siendo la protagonista yo porque la víctima es la que se cae y le pegan. Y yo... Bueno... ¿Les guste o no? Pero esa partida de vieja violenta, la prota fui yo. Duélale a quien le duele, mi amor. Como siempre. Bueno, nada, yo debía formar un zaperoco ahí. ¿Pero cómo le vas a poner un zaperoco a Niurka en su fiesta? Bueno, no se la tiró de graciosa. Bueno, lo mejor quiso hacer una gracia a mí. A mí, a lo mejor no le salió bien, qué sé yo. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? No, pero la única manera de resolver eso es que le preguntes frontalmente. No sé por qué yo tengo tanto rollo con las mujeres. Mira, no te adelantes, Mimi. Si son chéveres. A mí me encantaron ellas. Sí, Luis, yo voy a hacer eso. Yo, mi amor. Me voy. No le abras a los extraños. Deja que Nana sea la que se acerque a la puerta. ¿Qué le acabo de decir? Bárbara, de verdad que es terca. Yo le digo A y hace B. Igualito al papá. Yo no sé cómo voy a hacer. Voy a tener que cambiar de táctica, pero a los dos los voy a meter en cintura. ¿Cómo están, mi vida? Mira quién te trae a tu prima Bella. ¡Bela! Te acabo de decir que no abras la puerta tú, que dejas a Nana y es lo primero que haces. Dios mío, por Dios. Reglas, reglas, reglas contigo. ¿Qué tal? A mí me va a tocar rescatar a Barbarita porque entre reglas, reglas, reglas va a quedar igualita que la madre. Una monja mosquita muerta total. Me va a tocar rescatarla y sacarla de allí y meterla a mi casa a dormir con Bella. La comida, el agua especial, los treats de la perra, sus lazos. Y aquí va la perra, por favor, me la pone aquí cuando tenga que llevarla a caminar. Porque a ella no le gusta estar tocando el piso tanto. Ay, no sé qué tanto rollo, si esa perra va pa'l patio ahorita. ¿Qué? No, esa perra no puede. Ah, no, tú quieres que yo la monte en los sofás, me imagino. ¡Clan! ¡No! ¡Vámonos, chicas! ¡No! ¡No me la llevo, ah! ¡Te estoy echando bromas, yo sé! ¡Te estoy echando la cuidas, Bárbara! ¿Sabes que esa perra no puede pa'l patio? No, señores. Mi perra podrá ser vieja, pero ella es muy fina. O sea, una mimilazo. Yo me voy a llevar a tu mamá a ver unas amigas de ellas que son medio brujas. Bueno, no, realmente, nosotros no vamos de vacaciones, sino como un charity event. ¿Ok? Unas señoras mayores, ella. ¿A ella qué le interesa que le estés diciendo eso? ¿Para qué le cuenta eso? Esas son cosas de adultos, no de niños. ¿En qué momento? ¿Cómo por qué? Ay, lo que no es saber tener hijos. ¡Chao, Barbie! ¡Ven, ven acá! No, vela, te tienes que quedar. No, 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 no. Lo que me espera. Esto no son vacaciones, señores. Esto es una tortura. Alguien que me salve. Listo, entonces. Te encanta tu casa. Gracias a la orden, querida. Estás parando porque va a haber vino, va a haber champán, es un lugar bonito. Puedo asegurar que Sandra va a aprovechar a lo máximo esta invitación de Mimi porque donde hay alcohol, Sandra es feliz. ¡Qué hermosa, qué hermosa zona! Estoy feliz de venir a este lugar. Por más que sea que ni la conozca a Mimi. Pero se portó muy bien, ¿eh? Invitarnos a las dos, realmente sin conocernos, pero ahí vamos. Ahí donde hay viñedos y vino y bodegas, yo acá estoy. ¿Cómo me voy a perder esto? Sandra no tiene que decir eso. Es obvio. Sabemos que a ella le gusta más el chupe que el trabajo. Bueno, Mimi es muy amiga de Linet, ¿no? Entonces yo creo que igual se va a llegar a ser una amistad bonita porque Mimi es limpia, es sana. Sí, pero acordate que nos dijo en el spa que el marido de Mimi se había ido como un gay. Que yo no le vi nada en la fiesta, ¿eh? Yo tampoco. Yo la vi sola, esa mujer estaba sola ahí. Estaba sola y yo la vi, yo la vi. Para mí se me hizo una mujer en ese momento que estaba triste. ¿Cómo triste? Yo triste no la vi. En la fiesta de Niurka la vi bailando en la tarima y bien en pedo. Sinceramente me cayó súper bien. Me parece súper elegante, súper linda, educadísima. O sea que no nos va a hacer pasar vergüenza, ni se van a poner a tirar eructos como otras que nunca sabes cuando se van a tirar un pedo. Si la invitas en un restaurante, no sabes. Melissa. Sí. Ay, ya hablé con Alejandra, todo está resuelto, mi amor. Perfecto. Sí, ya esté más tranquila. Genial. Salimos de eso. Mi amor, pásame la tarjetita, la que dejó el señor. Este es el hombre que te dije que iba a comprar los vinos. Estoy en este viñedo que me fascina, porque una de mis debilidades es tomar vino. Espero pasarla chévere, divino con todas estas mujeres, emborracharnos y pasarla rica. Y tú, me haces el favor de no me dejes tomar, ¿sabes? Claro que no. Bueno, quiero poner la cómica, ya la puse en la fiesta. Ah, bueno, no te conté, en la fiesta ¿dónde estaba? Este, invité a mis dos amigas de toda la vida, pero me encontré una cantidad de mujeres, estaban celebrando el orgullo gay en la fiesta, y están todas borrachas. Le dije, ay, mira, las voy a invitar al viñedo. Y les dije, el viñedo era mío. Estamos yendo al viñedo, y me gustan las amigas que entran nuevas, sobre todo cuando luego, luego, se preocupan por pagar. Ay, estaba yo hablando con Kiko, paseamos, lo pasé en helicóptero, estábamos fascinados, de pronto platicando, me c***o de la risa porque le dije, conocí a otras amigas nuevas, ¿no? Llegó una señora, que además me cayó muy bien, y todo, como que me dio buena y bonita energía, pero yo sabía que era un hombre como de dos sílabas, y empecé, papá, tatá, cucú, y me quedé estacionada en cucú. Y cucú, y cucú, y cucú, chit, Mimi. Ay, qué cómica, ¿no? A Mimi le va perfecto, porque esa viejita sí que está loca. Oye, pero de cucú, como que de cucú, cucú. No, pero fue inconsciente, Mima fue inconsciente, yo sabía que eran dos sílabas. ¿Y cómo te cayó ella? A mí me cayó muy bien, la verdad. Yo creo que la pasó muy bien, aparte de la p*** que se puso cuando nos caímos. Mira, hablando de eso, me habló Sandrita y me invitó al spa, pero en todo estábamos platicando sobre esa famosa caída. Sandra dice que tú la jalaste. Amiga, gracias por presentármela. La pasamos bien en el spa el otro día. Ella es muy linda y es una persona que se le puede tener mucha confianza. Sí, es como muy adecuada, muy propia, muy elegante, que te dice lo justo. Acá hay que hablar claro. Ninet será una cornudita, con algunas amigas chusmas, pero la p*** tiene clase. Hay que darle la chance. Igual Ninet puede ayudarme a mis propiedades. Estoy pensando en vender todo. Ay, qué bueno. Ahora, no sé lo que voy a hacer si quiero volver a reinvertir el dinero en propiedades, pero igual estoy planeando un viaje a Washington. ¿Ah, sí? Sí, porque me gustaría salirme. Si vuelvo a invertir otra vez, ya no quiero estar aquí en California, quiero expanderme a Washington. A mí me fascina. Bueno, yo te puedo recomendar si querés con Realtors de Washington. Tengo gente muy conectada a Washington. Ya yo estoy cansada de todo lo que me liga a Shrek. Por eso he decidido vender mis propiedades y comprar en otro estado. Me parece genial hacer una open house. Por ejemplo, si queremos hacer la open house de la mansión de Bel Air, con una promoción en la ola, por ejemplo, se la podemos dar a Ninet. Así que estaría genial. Igual como le puedes dar, como dijiste, todo lo que está haciendo Pablito, que Ninet lo saque así, que todo el mundo se dé cuenta que Pablito Vidal es un artista. Sí, mi chiquita. ¿Sabés qué? Tiene un callback. Tiene un callback de Disney. Y lo van a poner en cámara. Así que le estoy organizando una audición en cámara en un estudio espectacular con un photoshoot. Me encanta apoyar a mi hijo. Es un chiquito con mucho talento y va a llegar a la cima como su madre. Va a ser como Enrique Iglesias. Así. Yo lo veo a Enrique Iglesias, lo veo a mi hijo. Mirá. Más famoso Enrique Iglesias que su padre. Va a pasar igual con Pablito, vas a ver. Ay, que me muero de ganas de exprimirme unas uvas y tomarme un champán. Así, pero pisarlas con los pies, como la hacían en Lucio Ball, ¿no? Descansa. Descansa. Y bailando al ritmo de Enrique Iglesias. Bueno, no, vamos a ir. Vamos a dirigirnos hacia el viñedo de Estefano. Ahí vamos a mirar todos los tipos de uvas que tiene. Sí, sí, bueno, ya me las conozco tanto. Me las conozco todas las uvas en la botella y allá también me las conozco. Ay, mira, hola. Oye, qué bueno que vinieron. Estaba esperándolas. Menos mal que llegaron todas las mujeres que no me embarcaron, pero Niurka, esa es la que más me interesa que venga. Mire, ¿las otras vienen? No sé, yo pienso que Ninet nos dijo que a lo mejor venía, que no sabemos. Ella me confirmó, pero no sé qué pasó. Dijo que tiene que hacer unas entrevistas, pero quizás sí. Igual nos da la sorpresa. Mira, si quieren tomar algo o esperamos a... Yo estoy lista para una copita de champán. Pero ahorita van a tomar... Aquí es vino, no champán. Champán, bueno, champán es vino también. Aquí tenemos de todo, mi amor, no te preocupes por eso. Así que... No te estaba contando yo con el problema aquella de la amiga mía. ¡Buenas! ¡Hola, conchales! Pensaba que me iban a embarcar. La señora Mimilazo. Jallero, parece que terminó de quebrar hasta el último espejo en su casa. Se llega con flores en la cabeza, flores en el cuello, flores en las boobies, hasta en la totona. Parece un florero. Hola, ya están acá. ¡Llegué! 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 ¡Lo logré! Me alegra que ya esté en todas las gárgolas y que solo estén esperando por mí. Oye, que me dijeron que tenía una entrevista. ¿Qué es lo que me dijeron? ¿Qué es lo que me dijeron? Bienvenida. ¿La entrevista es contigo? Ah, sí, gracias. No, ¿qué le digo a mi hijo? Conocí a la señora, no me acuerdo ahorita cómo se llama, dos sílabas seguidas por Cucú. Y entonces... ¿Qué Cucú? ¿Qué Cucú? ¿Qué Cucú? Ay, yo tengo un reloj. ¿Quién es Cucú? Él nos va a llevar para que conozcan los viñedos, cómo se hace el vino, ¿qué te encanta el vino? ¡Qué lindo! Cómo se hace la uva, cómo se macera, está todo preparado, ¿no es así? Perfecto. Perfecto. Tenemos un día fantástico planado para vosotras. Bueno, nos explica después todo, vámonos. Ay, vamos, a reclamar el viñedo, ¿qué vamos? Vaya, Mimi, te luciste. Bueno, por fin pegó una contigo. Sí, te luciste, Mimi. Menos mal que a esta por fin le gusta algo, parece que se trajo el antídoto para su veneno. Nos encontramos aquí en el viñedo San Estefano de la familia Rivoli y en su mayoría son Cabernet Sauvignon. Ay, me encanta Cabernet Sauvignon, es mi vino favorito, lo adoro. Con un buen churrasco argentino. Claro, si gustan acompañarme, vamos a pasar a dar un tour por el viñedo. ¿Listo? ¿Va? 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 Le aviso que aquí mi amiga Sandra... No, a la carne. ...en lo que una se toma una y ella se toma dos. Vamos a tener que apurarnos, porque si dejamos a Sandra, ella se toma todo el almacén de vinos. Y borracha, díselo, doble de pendejadas. Agárrate. Cuidado ruedas, no, cuidado. No, yo, yo sé que no va a ruedas. Te agarro la colada. Cuidado, me caigo por aquí. Me caigo una flor en el surco. Digo... Adiós, glamour, ¿eh? Mimi me parece una divina, pero la pobre tiene más flores que una corona de muertos. Llama. Ay, quiero foto acá. Quiero ver cómo floreció tu surco. Bueno... Estaba disfrazada de... A ver, ¿con quién estabas cuando te vestiste? No te juntes más con esa persona. Verdad, eso es lo que yo digo. Te hace daño. ¿Qué me viste? A ella le gusta la floreada. Fue tu marido el que te vistió. Yo, mi amor, mi marido no me vistió. ¿Y por qué se preocupan tanto del marido mío? Que si mi marido, que si no mi marido, que si yo estoy vieja, que si yo estoy gorda, que si yo me visto así. C***. Búsquense un marido, salgan a la calle, carajo, búsquense un marido. Octavio, esto solo es cabernet. ¿Qué estabas diciendo antes? O si este bloque y el que ven a continuación aquí al frente es pura cabernet, pura cabernet soviñita. ¿Y en cuánto tiempo se viste la uva para que pase a ser ya...? Tres años aproximadamente. ¿Tres años? ¿Tres años? ¿No que cuatro meses andrés? Desde que se planta en el suelo hasta que da el fruto son tres años. Pero sí, a partir de esos tres años, año tras año, se va a poder seguir concesionando. ¿Esta particular cuántos años tiene? Esta tiene aproximadamente cinco a seis años. ¿Esta particular cuántos años tiene? ¿Y este crecimiento para que dé la uva? ¿Cuántos años tengo yo? Bueno, Mimi, que no se engañe. Ella tiene más años que una momia de Guanajuato. Después de este recorrido que dimos por los surcos, vamos a pasar ahora al recorrido a la guaynería. Gracias, Octavio. Bienvenida a la bodega. Este es el hombre que nos va a dar de beber. Este es el hombre que más sabe de beber. Dilo, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Mira, aquí te trae a la muchacha. Hola, mucho gusto, Raúl Uribe. Ella nos toma mucho. ¿Cómo que, muchachas? Estas son todas una cuerda de borracha. Las dejo solas y acaban con todo. Ahorita van a acabar hasta con el abuelo florero. Quiero que este hombre nos explique cómo es la cosa. Nos va a llevar a todo. Explícanos todo y después tomamos. Después chupamos, como dices tú. Ahorita chupamos, sí. Les voy a explicar lo que es el proceso. Entonces, si venimos por aquí, cuando llega la uva, que la recolectan de las viñas de la familia Rivoli. ¿Ves? La familia Rivoli, no la tuya. Yo le había dicho que el viñero era mío. Ahora acabas de poner esa torta. Bueno, entonces ya no me había dicho desde antes. ¿Ella tiene que estar tostada o borracha ya? Porque para decir que ese es su viñedo, por favor. Bueno, yo a la pobre gorda tengo que agradecerle porque a la final nos está invitando todas con su plata de retiro. Se puso de pechito. Mira, aquí está Rapunzel. Aquí está Rapunzel. Códela con Rapunzel. Aquí estoy en la torre. Pero Rapunzel es un hombre hermoso. Mira, Rapunzel la va a poner ahí arriba. Rapunzel es un hombre hermoso que no es hermoso. Una cosa es Rapunzel y otra cosa es florero. Y otra cosa es cruel adevil. Aquí en este grupete hay personajes de todos los gustos y sobre todo personajes malvados porque acá la mayoría son arpías profesionales. ¿Por qué los números? Es que los puse para que como vienen siete para ver si ustedes pueden ocupar cada quince una. No es cierta. Son para transferir de lado a lado. Escuchen, por favor. Te agachas a disfrutar, mira. Te pasé por acá que me compré todo ese bonito. Miren la niurka otra vez de cerecita de la torta con sus ordenarieses. Se pone como mona con sus vulgaridades. La próxima la vamos a tener que sacar o con un domador o encerrada en una jaula. ¿Por qué será que le sirve a niurka primero? A ver, díganme. ¿Qué reglo tienen entre ustedes acá? Ya tenemos un pacto. Porque algo quiere el negro. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Si este vino viene allá del este, es del este de Paso Rojas. Qué rico que huele. Por eso es un lugar muy bueno para crecer uno allí. ¿Ya lo probaste? El este de Templeton Gap se llama allí. Por lo menos el vino las tranquiliza. Ya están así calmaditas, calmaditas. Bueno, ya, niñas, las quiero invitar a comer. Vámonos ya, porque ustedes están muriendo de hambre. Lo único maravilloso que has dicho en este día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por fin. Todo el tour. Oye, ya está bueno de la clase, que esto no es un museo. Nada más nos traen mira y no toque, mira y no toque. Ya de una vez que nos den, de comer y de chupar. ¿Qué tal el vino en el barril? ¿Qué les gustó? Qué rico. Pero esto se ve mejor. Bueno, si ahora lo van a probar, ya vieron todo el proceso y ahora el final en botella ya completo. Qué rico. Vamos a empezar con un vinito blanco, porque vienen del calor. Este es perfecto. Un Sauvignon Blanc, que algunas mencionaron que les gusta. Yo quiero ti. Cuando den el de 100 me dicen, empecemos por la de 100. No sean tacaños, no me estén mareando con vinito baratico por aquí y por allá, porque yo me emborracho y después se me olvide la de 100. ¿Y a ella le gusta el espumoso? No, pero voy a empezar con el negro, si el espumoso es para el final. ¿Qué le gusta el negro? ¿El chardonnay? ¿No te gusta el chardonnay? La madre se nos dice una p***, compre algo de lo que sea. El chardonnay le voy a dar. Dale el negro. Es un alivio estar en paz con Nurka. En realidad, con ella es mejor tenerla de amiga que como enemiga, querida. Porque no tengo ganas de estar preocupada como era antes, pensando que se me va a aparecer de cualquier lado a tirarme una de sus pataditas voladoras. Gracias a mí. A los 10. Gracias, muchísimas gracias. Los buenos días. ¿Para salud? Que hay que brindar a la libertad también si están solteras. No, yo no quiero brindar a ninguna libertad. No, yo no quiero brindar a la libertad. No, yo no quiero brindar a la libertad. No, yo no quiero brindar a la libertad. Ya tú estás cansada de ser libre. Quiero que me encierren, que me dominen, que me tengan, que me posesionen, que me manden, que me controlen. Si pueden. Mi amor, te tengo una botella a ti. Vamos, vamos a la mesa. Solo para ti, Sandra. Ven, dame la mesa. Pasen, pasen a la mesa. Me he enmerado con todo esto, pero para nada. Porque esta mujer, esta borracha, está acostumbrada a tomar vino barato y a comer cosas de fondo. Todas son unas cuerditas de perras, todas. Un brindis para agradecerle a Mimi, Mimi, para agradecerte que estamos muy contentos que nos hayas invitado. Mimi, te adoro. Ay, qué bonita. Yo quiero ser como tú. Salud. Yo soy súper aminero. Salud por eso. Así que, gracias por este buen evento de vinos. Están increíbles. Mimi es de las mías. Le gusta el vino, pasarla bien, es elegante, aunque un poquito viejita, pero me cae súper bien. Me recuerda a mi bisabuela. Siento, o sea, tengo algo, como decimos, me merece algo atracado aquí. Yo necesito hablar con una de ustedes y decir algo que me está pasando y que me hace sentir angustiada, porque de verdad que... ¿Qué pasa, mi amor? No, no, nada. Quisiera tener un momento contigo a sola. Si me permite, dos minutos que quiero hablar con ella. Claro. Algo que siento que quiero decir. Yo no entiendo qué pasó en tu fiesta. Yo estaba tratando de pasarla bien, de... conchale, de... bueno, de disfrutar la fiesta. Yo no voy a la fiesta de nadie, mi amor. Yo tampoco. Pero entonces... Ah, bueno. Pero si en la tarima mía estuviste de teibolera. Yo no sé si tú sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. Yo no entiendo qué co... pasó, pero yo me siento... Pero... Ya termino rápido. Sí. Yo sentí que tú me jalaste, tengo el trasero vuelto a mi... me corté, tú estabas tomada, yo estaba tomada. Pero qué... qué co... pasó conmigo? ¿Ya? ¿Puedo hablar? Oye, esta mimi que dejé de estar inventando historias, oye, me se ha creado una fantasía. No pasó nada. Estábamos las dos pedas, hija. Escúchame lo que te voy a decir. Yo también me di un golpe en mi nalga, porque caí con todo tu peso... No, pero yo... Ahora... Pero tú me zumbaste. No, no te zumbé, te cargué, te abracé y me caí contigo. No, me caí contigo, yo estaba en el piso contigo, güey. Mi Urca, pero era una vaina así de alta. Por eso, te agarré por la cintura, caíste sobre mi cuerpo, obviamente pesamos, caímos en el piso y te lastimaste tú y yo también me lastimé nada más que a mí no me... no se me hicieron huellas. Pero que tú te pretendes, mi amor, me zumbas de una tarima de tres metros para abajo y pretendes que no tenga huellas ni que fuera superwoman. ¿Por qué? Porque querés tener relaciones abiertas. Yo soy sincera, ni Urca la abrazo es sincera, es igual. Ok, por eso dije antes, depende de lo que sientas. Por ejemplo, tú que me lo dijiste y que lo sacaste de buenas a primeras conociendo, no es que a mí me haya molestado y sin ofender, lo sacaste a relucir tres veces. Yo lo saqué a relucir, pero acá lo sabemos todos. Digamos las cosas como son y no me vengan que después a decir que las amigas no tenemos que ser sinceras. Yo tengo que ser franca, yo soy sincera. Mira, lo que ves es lo que tenés. Está bien. Yo soy una persona que no tengo filtro. Digo lo que pienso. Sí, pero Sandra, no puedes ser imprudente. No soy imprudente, soy como soy, soy franca. No le voy por la espalda a Scarlett y decirle, ay mira, ya no está casada. No, pero uno puede escupir cuando no tienes de dónde, chica. ¿Cómo de dónde? Yo no escupo para arriba, yo no escupo para arriba, a mí me da igual. ¿Qué he hecho yo para que ella siga con el tiqui, 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 parece un pegoste? El asunto fue que fueron tres veces y me impactó. Bueno, pero es que no me traba la cabeza mía tradicional. Pero ya, salud, la vida continúa, la vida continúa, Sandra. Ok, ok. Mira, te voy a decir una cosa, cuando veo a las personas como tú que son abiertas, jodidas, simpáticas, me pongo más feliz y no pasó nada de lo que tú te puedes imaginar. Hola, hola. Hola, ¿cómo está todo? Aquí, bien, ¿cómo tú estás? Bien. Bien. Me alegro que todo está civilizado por aquí, las otras, están peor. Yo solo quiero decirte una cosa y decirte lo delante de ella, mírame, mírame. Tú te diste un p***azo, la diferencia que hubo entre tú y yo es que a ti te quedaron huellas y a mí no, yo me di un p***azo también, la diferencia que hubo entre tú y yo es que tú te quedaste y yo no me quedé. No, es que yo no entendí. Esto se hace aburrido. Chama, yo te quiero caer bien, ¿tú sabes lo que pasa? No, 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 te quiero caer, ¿sabes por qué? No, dame chance, tú no me tienes que querer caer nada, mija, muy bien, entonces no vamos a ser s***as porque somos muy hembra las dos y nos gusta la ñonga. Bueno, pero tú te la has pasado ofreciendo, ¿tú eres gay? No, porque soy bromista y j***adora. No, el punto de todo esto es, mírame, no me tienes que ofrecer ni yo te tengo que ofrecer, solo tienes que entender una cosa, somos demasiado parecidas. ¿Parecidas? ¿Eso y yo? ¿Será que nos parecemos en la boca? ¿Sabes cómo se hacen los pactos de amistad? No. Un brindis y se rompen las copas. No, 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 vamos a hacer otro brindis que yo tengo. A ver, ¿cuál? Tómate el vino fondo blanco. Dale. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es eso? Dame otro pacto, dame un beso. ¡Ay, tan bella! What the f***? Este lesbianismo no va conmigo, ellas dos están muy viejas para estar haciendo estas cosas. conocí a una persona tan bella, tan divertida, tan maravillosa, tan transparente que como niña chiquita me empecé a divertir con ella. y esa personita fue... fuiste tú, Mimi. Me gusta que se haya solucionado mi problema con Yorca. Ella, cuando está sola, es una maravilla. Es encantadora. La prefiero que con todas las otras brujas. ¡Llegó la comida! ¡Llegó! ¡Pero sí! Salud porque vamos a comer, salud porque hemos tomado vino divino. Gracias, Mimi. Gracias, mamacita hermosa. Ay, qué bueno que ya se acabó este drama porque yo lo que quiero es comer y que todas ellas coman a ver si con la comida se callan la boca. Yo quiero hacer un brindis. Quiero hacer un brindis acá nomás. Agua, agua tu grana. Y quiero hacer un brindis por Mimi, que es una mujer feliz y porque todas estamos acá gracias a Mimi. Por las mujeres felices. Yo aprovecho. Casadas, no casadas. A ver, a ver. Pero con hijos. Con hijos. No, pero... Y respeto porque Mimi es una señora. Bueno, espérate, yo también soy una señora pero quiero decir algo. Este año yo cumplo la mitad de mi vida. 50 años, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¡50! No, digo... ¡50! Ahí. Sí. ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡Gracias!